Agradecemos a los veterinarios la elección permanente de nuestros productos, mejoradores de la producción y el bienestar animal. Sin ellos, la historia hubiera sido diferente. ¿Quiénes somos? Somos una empresa que importa materias primas a la que le damos valor agregado con recursos argentinos, generando una respuesta inmediata, creando productos en base a investigación y desarrollo ante la demanda del mercado veterinario. Con nuestros casi 20 años dentro del mercado veterinario, poseemos la línea más completa de productos para grandes y pequeños animales. Nos diferenciamos por nuestras formulaciones únicas a nivel mundial. Nuestro objetivo es mantener la confianza del cliente a través de una rápida atención, asesoramiento y satisfacción de sus requerimientos y expectativas. Evolución edilicia Poseemos 6 plantas segregadas, certificadas bajo normas GMP. Hormonales, generales, antiparasitarios externos, beta-lactámicos, dispositivos intravaginales DIPIN, ubicadas en Santa Fe Capital, y dispositivos intravaginales de termofusión, situada en San Martín, provincia de Buenos Aires. Desarrollamos constantes inversiones en ilicias. Nuevo laboratorio de control de calidad y departamento de investigación y desarrollo, soporte de los nuevos lanzamientos. Alineados con una política de mejora continua, también incorporamos tecnología de punta. Nuevos equipamientos para el laboratorio analítico, tercer y cuarto HPLC, con detector de fluorescencia y espectrofotómetro infrarrojo, control de comprimidos y cámara de estabilidad climática, equipo de absorción atómica. Es utilizado para determinar la concentración de minerales tanto en las materias primas como en los productos terminados. Nuevo depósito y proyecto de redistribución. Pronto, comenzaremos con la construcción de un nuevo depósito de 1.400 metros cuadrados en el lote B6 del Parque Tecnológico Litoral Centro. Con el objetivo de dar mayor amplitud, mejorar la circulación, la seguridad y la forma de trabajo, duplicando las áreas de depósito de insumos, depósito de producto terminado, exportaciones y el taller de mantenimiento técnico, lo que nos permite triplicar las áreas de packaging y producción. En áreas productivas, contamos con 5 nuevas monobloc automáticas de líquidos y polvos que triplican la capacidad de producción. Planta de destilación sanitaria. Funciona en conjunto con la planta de ósmosis inversa de doble paso. Generamos agua WFI o agua ultrapura, indispensable para la fabricación de productos parenterales. Máquina envasadora de Sajet. Los productos envasados en esta máquina son soluciones de administración endovenosa. La compra de nuevos equipos, cada vez más ágiles y automatizados, tiene como objetivo optimizar el tiempo de trabajo, así como también incrementar la cantidad de controles realizados tanto a las materias primas como a los productos elaborados y semi elaborados. Normas GMP En Soovet, cumplimos con las normas y procedimientos creados por la Organización Mundial de la Salud, siendo hoy una herramienta imprescindible para trabajar a nivel mundial. Algunos requisitos GMP Salas con sistemas de aire exclusivo, dotadas de filtro EPA, que aseguran la eliminación del 99,99% de contaminantes. Cabinas de flujo laminar, exclusivas para cada equipo, exclusas de personal y material independientes. Salas estériles, con control de temperatura y presión regulada. Contamos con personal capacitado, entre los cuales se incluyen doctores, licenciados, ingenieros, técnicos químicos y médicos veterinarios. Fomentamos el compromiso de nuestros trabajadores y colaboradores con los valores de la empresa. Trabajo en equipo, compromiso y mejora continua, mediante la comunicación, capacitación y desarrollo, para que consideren la calidad de los productos como una máxima en todos los procesos. Los controles son muy importantes para nosotros. Es por eso que realizamos controles programados que otorgan confianza, seguridad y calidad. Controles de peso y volumen durante el envasado, análisis físico-químicos y microbiológicos de granel y producto terminado, para asegurar la calidad de cada producto que se libera al mercado. Auditorías internas, para verificar el cumplimiento de GMP en todos los aspectos del proceso de producción y control. Nuestro Departamento de Control de Calidad se encarga del análisis de todas las materias primas e insumos que ingresan a planta manteniendo los altos estándares de calidad. En el año 2012, SENASA certificó las normas GMP y en 2015 las recertificamos. Periódicamente, se auditan el buen funcionamiento de todos los equipos de la empresa. Nuestros proveedores son calificados y auditados. Cumplimos rigurosos estándares de calidad en higiene, seguridad y medio ambiente. Comercialización Abarcamos tres mercados, local, exportaciones y terceros. Nuestros números avalan el crecimiento en el mercado veterinario. Con promotores especializados y 13 vendedores, cubrimos un total de 18 provincias, alcanzando más de 2.000 veterinarias y 42 distribuidores. Día a día, los envíos de mercadería se realizan mediante las empresas de logística más importantes del país, llegando a las manos del cliente en capitales y principales ciudades dentro de las 48 horas. Exportaciones se dividen en dos mercados, América Latina y Asia, África y Europa del Este. Se comenzó exportando a la región para luego terminar conquistando toda América Latina. Desde el año 2013, se comenzó a incursionar en otros mercados geográficamente distanciados y con diferentes lenguas. En Sohobet, contamos con aduana propia, lo que nos permite realizar exportaciones desde planta, implementando todos los controles exigidos por la legislación vigente para mejorar la seguridad de las operaciones de comercio exterior y optimizar costos operativos. Terceros, entregamos productos terminados en su empaque final a laboratorios nacionales e internacionales de primeras marcas. En el área de marketing, nuestras constantes inversiones garantizan una relación directa con el médico veterinario y los consumidores finales, con la intención de generar la demanda y el buen uso de nuestros productos. Responsabilidad social empresaria Utilizamos de forma eficiente los recursos naturales y la energía, previniendo la contaminación y minimizando el impacto ambiental de nuestras acciones. Para ello, profundizamos nuestro compromiso con el medio ambiente, gestionando la totalidad de nuestros residuos. Cada uno de ellos es tratado de una forma diferente. Los residuos secos y húmedos son retirados semanalmente con destino al relleno sanitario. Los residuos plásticos se reciclan para la fabricación de baldes, sillas y mesas. Los cartones son donados a ONGs y los papeles son reciclados por un tercero para la fabricación de cartón. Por último, los residuos de productos, líquidos de lavados y cloacales son tratados en nuestra planta de tratamiento de efluentes. El constante aumento de producción genera mayor cantidad de efluentes industriales que deben ser tratados correctamente y cumplir estrictamente las especificaciones de disposición final a la red cloacal. Somos confianza, seguridad, solidaridad, investigación, servicio, experiencia, innovación y vanguardia. Somos el laboratorio de mayor crecimiento en Argentina. Somos sovit. sovit.